¿Cómo es tú? Es Manuel Sobreira. Manuel viene de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de Vigo. Con Manuel tenemos una larga trayectoria en esta casa, trabajando juntos en herramientas, en el código técnico y demás. Manuel es doctor Ingeniero de Telecomunicación y es profesor titular en la universidad y es coordinador del grupo Sónitud. Lo que nos va a contar, Manuel, es el desarrollo de una gama de frisos de madera para acondicionamiento acústico. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dicen que vamos a seguir en YouTube, entonces me vais a perdonar, me tengo que aprovechar esta ocasión. Si estoy aquí, he colaborado mucho tiempo con este instituto, con esta casa. También es gracias a la contribución brillante de una generación de estudiantes que están actualmente fuera, que son parte de esta fuga de cerebros que nos ha costado esta crisis. Pues acordarme de esta colaboración que hemos tenido con Alfonso Rodríguez, que recordaréis que está en Noruega contribuyendo brillantemente. También, por supuesto, David, que es espectacular lo que está haciendo el microflón. Ahora mismo veréis revoluciones importantes en el mundo de la acústica con lo que está haciendo esta gente allí. Entonces, bueno, pues simplemente hablar de esta crisis que nos ha llevado no solo en el sector de la construcción, a lo que comentaba antes, que somos los calimeros, no hay proyectos europeos, no hay nada, hemos perdido muchas cosas. Y esta falta de financiación nos ha llevado a perder también grandísimos cerebros que están por ahí contribuyendo en otros países. Y aún así y todo, hay empresas que en plena crisis apuestan por la IMAX de Masí. Y he tenido grandísima suerte que me haya tocado que una empresa, pues en pleno inicio de la crisis, se haya acercado a la universidad y nos haya contratado un desarrollo para ellos. Y esta empresa es Mulduras de Noroeste, entonces voy a agradecer muchísimo a César Porto, que está aquí presente. Y esa apuesta que ha hecho, y creen, creen nosotros, son nuestra capacidad para poder aportar nuestro know-how en el análisis acústico de, bueno, pues prácticamente cualquier cosa nos pueda caer en las manos. Entonces, lo que sucedió es que, inicialmente, en Mulduras de Noroeste contaba con una familia de frisos, frisos de madera que van instalados a modo decorativo a cierta distancia de una pared de un muro base, una pared rígida en general, una pared de ladrillo, es importante a la hora de hablar de los modelos, y que, en principio, bueno, pues ante una modificación que hicieron, pues le hicieron pensar que podía tener ciertas propiedades acústicas, inició con un ensayo en laboratorio que demostraron que, en principio, el coeficiente de absorción de estos sistemas no era muy elevado. Entonces, se acercó a nosotros con esta familia que tenéis ahí, de la familia Friso Noble, de 70 milímetros, otro, uno de ancho, otro de 95 milímetros, otro de 120, un espesor de unos 13 milímetros, creo recordar, César. Y, a partir de ahí, empezamos a trabajar. En acústica hay, esencialmente, dos grandes mecanismos de absorción. Uno es la porosidad, es decir, materiales que son porosos, es decir, que cuando soplamos, a través de ellos pasa el aire a su través, olvidaos de cualquier otra cosa. Este corcho, por ejemplo, pegado en las paredes, que está barnizado y compactado, no absorbe. Y mecanismos resonadores. Hay otro, algún mecanismo más, como membranas microporferodas, etcétera. Pero, bueno, en cuanto al friso, clarísimo, ante el sumaterial poroso. Y lo único que podías hacer es echar mano de la teoría de resonadores para poder intentar sintonizar estos frisos a unas frecuencias de interés. ¿Y cuáles son las frecuencias de interés? El código técnico de la edificación, hay una parte que está dedicada a control de ruido, en el sentido de que para reducir el nivel de ruido, para incrementar el confort frente al ruido de un recinto, debemos limitar el tiempo de revelación en frecuencias medias. Y define el coeficiente de absorción medio como el promedio de 500, 1K y 2K. Entonces, si conseguimos sintonizar de forma efectiva o eficiente un resonador esas frecuencias, estaremos generando un producto muy efectivo para controlar el tiempo de revelación para aplicación de estos recintos cara a código técnico de la edificación. Si no se ha aplicado el código, bueno, pues lo que estamos haciendo es diseñar un producto que va a incrementar enormemente la inteligibilidad de la palabra, puesto que la mayor parte de la información de lo que contamos y decimos, cuando estamos en un restaurante ruidoso de estos que no nos entendemos, pues nos enmascaramos porque perdemos la información de nuestros formantes. Es decir, de toda información que está hacia un kiloherzio, dos kiloherzios y por ahí, entonces necesitamos reducir la revelación precisamente a esas frecuencias. Entonces, lo que hemos hecho es atacar esas frecuencias de forma selectiva. Ahora, vamos a ver cómo. Bueno, los que me conocen saben cómo me gusta trabajar. Me encanta la simulación. Me encanta hacer programitas y esas cosas, pero jamás doy un paso sin medir. Nunca he hecho un trabajo en simulación que no haya pasado por un laboratorio para después comparar los resultados. Después. Entonces, hay dos métodos para trabajar en este tipo de cuestiones. Uno es el método experimental en el que uno monta un friso o un laboratorio, lo mide y dice, bueno, ¿y qué tal si le hago esta cosa? A ver si, haciéndole unos agujeritos, consigo sintonizar. ¿Qué pasa si los harán de los pequeños? Entonces, lo que pasa con el método experimental planteado de esta forma es que corre ese riesgo que se convierta en un método de prueba y error, de ensayo y error, y ese método es caro porque estamos haciendo muchas probetas, muchos ensayos y nos los cobran. El método de la simulación lo que hago es que todas las modificaciones las puedo hacer sobre el papel. Y si funciona o demostramos que funciona en un caso, mediante validación, podemos suponer que funcionará más veces. Entonces, vamos a ver cómo hemos hecho esto. Bueno, la teoría básica que sustenta lo que hemos hecho es muy sencilla. El resonador de ejemplo. El resonador de ejemplo no es más que una cajita con un agujero. Estamos acostumbrados a verlos en altavoces, con el bass reflex, etc. Entonces, sencillamente, esto tiene un modelo que veis a la izquierda, tiene un modelo equivalente, que es un circuito eléctrico. Y lo que hacemos es sintonizarlo. Y los que saben de circuitos eléctricos saben que si hacemos la impedancia, la parte imaginaria de la impedancia nula, podemos obtener la frecuencia de resonancia del sistema. Bien, y aquí aparece la frecuencia de resonancia del sistema. Y aquí tenemos la contribución de la sección del agujero. Y, curiosamente, aquí entra... Mis alumnos, cuando les pregunto sobre cómo varía la absorción del resonador de ejemplo, suelen equivocarse. Porque, como en acústica lo más grande tiende a absorber más en bajas frecuencias, suelen pensar que si abrimos una superficie muy grande de un agujero, absorbe más a bajas frecuencias. Pero podemos ver aquí que la sección del agujero está en el numerador. Es una de estas cosas que nos podemos equivocar. Es decir, cuanto mayor sección, aumentamos la frecuencia de resonancia hacia las altas frecuencias. Y este mecanismo lo que va a hacer es resonar. Es decir, si metiéramos un micrófono aquí dentro, lo que veríamos es que la presión sonora dentro de ese sistema va a aumentar. Pero, claro, si aumenta la presión sonora dentro de ese sistema, tendrá que sacar la presión de algún sitio. Y es del medio. Entonces, resonando él, extrae la energía acústica del medio en esa misma banda donde está resonando, produciendo un fenómeno de absorción. Él localmente tiene más presión, pero en el local tenemos menos. De esta manera podemos bajar el tiempo de reverberación utilizando este tipo de sistemas. Bien. Bueno, hay otro parámetro. Como vemos aquí el volumen, cuanto mayor volumen, más baja es la frecuencia de resonancia. Pero, claro, fijaos que tenemos aquí una ecuación con varias incógnitas. Entonces, tenemos miles de soluciones. Entonces, vamos a ver cómo se comportan las soluciones desde el punto de vista de absorción. Bueno, lo que he hecho aquí es programar el método de Heinrich-Kutruf, que me permite calcular no solo la frecuencia de resonancia, sino que me permite calcular cómo es la absorción de este resonador. Vemos, por ejemplo, cómo varía. Primero vemos que es un resonador que tiene una sintonía muy estrecha, una frecuencia muy discreta. Eso no nos vale para mucho más que más casos muy concretos en salas donde tenemos que atacar una frecuencia concreta. Bueno, no es realmente útil. Pero vemos que sí que afecta en este resonador. Cuando tengo medio centímetro de diámetro, tengo una frecuencia de sintonía simplemente con un litro de volumen por debajo de los 100 Hz. Algo pequeñito resonando por debajo de los 100 Hz. Y si aumento la sección, nos vamos hasta 160 Hz. Aumentamos la sección del agujero, aumenta la frecuencia de resonancia. Entonces, ya sabemos también hacia paneles hacia dónde podemos ir después. Y lo que sí podemos ver es que podemos tener un sistema sintonizado a la misma frecuencia, dos sistemas distintos, pero uno con un ancho de banda de absorción muchísimo mayor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues aumentar el volumen. Y claro, si aumento el volumen, también tendré que aumentar la sección correspondientemente para mantener la frecuencia de sintonía. Y esto es en esencia lo que hemos hecho con paneles. En paneles, en lugar de utilizar la sección, la parte abierta, viene dada por la porosidad. Es decir, la cantidad de agujeros que tengo por metro cuadrado de panel frente a la parte ciega. Entonces, calculamos la porosidad del panel con esta ecuación que tenéis aquí, simplemente dando la relación de agujero abierto frente a una sección de parte sólida de panel. Y mediante esta ecuación podemos sintonizar a un kiloherzio, para coger la frecuencia de referencia en torno a un kiloherzio. ¿Nos falta la absorción? Bueno, pues para la absorción, la ponente anterior hablaba de sistemas multicapa. Bueno, lo que hacemos es montar un sistema de cálculo multicapa. Conocemos que la impedancia del soporte es rígida, tiene impedancia infinito. Y sobre todo si quiero compararme con un ensayo laboratorio, va a ser así, porque el ensayo se monta a la probeta sobre un suelo de impedancia infinita, con lo cual partimos realmente de una impedancia infinita. ¿Qué pasa si montamos sobre un pladur o algo? Bueno, pues dame la impedancia de ese pladur y propagaremos hasta la impedancia de la primera capa, que me va a permitir calcular la absorción correspondiente. Lo que hacemos es, de forma iterativa, vamos calculando la impedancia de cada capa, vamos calculando la relación entre la presión sonora y la velocidad en la entrada de cada capa, a partir del conocimiento de las características físicas de cada una de las capas. Con eso, programé una funcióncita en MATLAB, que después la implementamos en una aplicación web que se le montó a la empresa y actualmente tiene su propia aplicación para el cálculo de sistemas multicapa, para adaptar también su sistema, su producto, a cualquier tipo de requerimiento. Entonces, podemos también desplazar la frecuencia de sintonía y calcular cómo sería la absorción si en lugar del montaje que tenemos ensayo en laboratorio, abordáramos otro tipo de montajes. Bueno, el primer ensayo que se hizo, bueno, este es el resultado, la salida que tenemos, el cálculo de la absorción a partir de este modelo multicapa. Tenemos absorción normal y absorción en campo difuso calculada, las dos. Y esto es en continuo, y aquí tenemos la transformación en tercios de octava en octavas, coeficiente de absorción medio y coeficiente alfa-W ponderado, según norma. Bueno, con ese modelo montado se estudió la variación para optimizar, como tenemos tantas variables, lo que hicimos fue estudiar la variación con el diámetro de las perforaciones, con el porcentaje de perforación, con el tamaño de la cavidad, etc. Y, bueno, las siguientes transparencias muestran varios de los resultados. Entonces, ya vemos cómo ya tenemos un ancho de banda de absorción importante, para un caso de un friso perforado, según veis en esta transparencia. Vemos cómo se desplaza la frecuencia de sintonía a medida que aumentamos la porcidad del panel. Y aquí tenemos una optimización en cuanto a sección, que nos dice que el comportamiento acústico es óptimo, de lo que estamos buscando se acerca a esas frecuencias de 800 o 1000 Hz, cuando trabajamos con diámetros aproximadamente de 5 milímetros, etc. En este momento fue lo primero que conseguimos. Bueno, estudiamos también qué pasa con la variación, con la distancia a la pared, trabajando con los estándares de los soportes de madera con los que se fija el friso a la pared. Siempre trabajamos con lana mineral en la cavidad, porque incrementa el ancho de banda de absorción. Esos son los resultados en función de la distancia. Podemos ver que cuando aumenta la distancia a la absorción se desplaza hacia bajas frecuencias. Llegamos a una configuración donde, bueno, aquí estudiamos el incremento de espesor del friso. Estudiamos también la densidad de la nana mineral que va en la cámara, es decir, cómo varía la absorción del sistema en función de la resistencia a flujo de la nana mineral que estemos utilizando. Y también trabajamos con sistemas ranurados, también para tener diversidad de posibilidades de acabados estéticos diferentes. Abordamos perforados, ranurados, y luego que al final lo que se hizo en producción es combinar un poco las dos cosas para tener un aspecto atractivo. La fase de prototipo era comercialmente feo, y después, a partir de los ensayos ya iniciales, sabiendo que habíamos conseguido nuestro objetivo de diseño, se abordó una fase de optimización. Bueno, vamos a lo importante. Se hizo una aplicación que veis aquí, esto es una captura de un móvil, en concreto mi móvil, donde tenemos la aplicación integrada en un app web, que podemos variar todos los parámetros, para obtener una salida de este tipo, donde nos daría la absorción de cualquier configuración que se nos pueda ocurrir en cuanto a este tipo de producto. Bien, aquí está el resultado final, en la gama actual, donde la curva azul es el resultado calculado con el modelo, y la curva roja tenéis el resultado ensayado en los laboratorios de AudioTech. Como veréis, están muy próximos, en coeficiente de absorción medio la diferencia es de 0,05 o similar, con lo cual podemos predecir correctamente el comportamiento. Todo el diseño se ha hecho mediante cálculo, es decir, que se ha ido a ensayo a tiro fijo, y de este diseño pues ha salido, o está ahora mismo en planteamiento de lanzamiento o en producción, pues esta gama de frisos, uno de ellos, bueno, me he capturado aquí dos de los resultados, Noble Acoustic Óvalo, sería esta estética que tenéis ahí, donde combina esas ranuras con la perforación posterior, y Noble Acoustic Ranura, que responde a un modelo ranurado, donde podéis también ver que entre los ensayos y los cálculos hay una similitud absolutamente muy importante. Debo también decir una cosa, que muy probablemente esta sea la última presentación que haga comparando de esta forma resultados de un cálculo con resultados de un ensayo, porque es incorrecta, porque es incorrecta. Tenemos que acostumbrarnos a comparaciones estadísticas, es decir, cuando uno no conoce exactamente la resistencia a flujo de la námina que está utilizando, cuando no conoce exactamente la densidad material que está utilizando, cuando esos valores están en un rango, no puedo precisar que la salida sea precisa, entonces tengo que propagar el desconocimiento del rango de los parámetros de entrada a la salida, y dar un margen de confianza, igual que el tiempo, el tiempo siempre acerta ahora, porque nos da probabilidad de lluvia, entonces lo que tenemos que dar, la forma de comparar estos resultados, sería, ¿qué probabilidad tengo de que el ensayo esté en el intervalo de confianza marcado por el tiempo? Entonces, un poco también, es una forma de, quiero decir, que hay que cambiar también, porque hay muchas veces, no, es que los modelos no funcionan, no, es que muchas veces los modelos sí funcionan, lo que no funcionan son los datos que estamos utilizando de entrada, y pasa también a aislamiento acústico, cuando aplicamos la 1, 2, 3, 5, 4, nos pasa exactamente lo mismo, es que partimos del desconocimiento, la solución constructiva, y aventuramos hipótesis y comparamos ensayos con modelos, cuando desconocemos realmente las variables de entrada que estamos utilizando, entonces os invito siempre a partir de, a pensar con mentalidad estadística, que nos va a ayudar también mucho, ¿no? Bien, y esto es un poco el aspecto del producto final, aquí una aplicación infográfica de lo que sería la estética ante lo que puede ser un restaurante, un hall de entrada, con ya los datos de montaje, etc., las configuraciones que tienen los distintos modelos, y un, bueno, pues el serial noble acústico, óvalo, creo que esté puesto en el fondo, y ya os digo, bueno, pues que está ahora mismo en fase de lanzamiento, particularmente, pues también invitaos a que estéis pendientes del lanzamiento de este producto, y que, bueno, que ya sabéis que Moldura se ha apostado por la I+, de Masi, que es una empresa innovadora, entonces todo lo que sea la venta de ellos, pues también supongo que también irá al beneficio de la I+, en este país, y a contribuir que todos estos cérebros que están por ahí, pues puedan algún día regresar. Muchas gracias, César. Profesor Sobreiras, gracias, César.